¿Cómo van la gente querida? Vamos a charlar un rato porque Riot o un Rioter por lo menos subió posibles cambios para el parche 3.2 Cambios que van a afectar profundamente a la botlane Cambios que tienen como intención volver al meta los AD carries Voy a explicar brevemente cuál es el meta actual Pero la idea acá no es sólo nombrarle los cambios sino analizarlos y ver efectivamente qué es lo que está pasando con el meta Y cómo va a shiftear el meta a partir de estos cambios La idea acá es analizar, no sólo leer Así que vamos a ver juntos todos los cambios que van a venir para la botlane en este 2023 Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios o la gente Bien, entonces primero vamos a charlar un rato del meta actual Y por qué los ADCs están tan atrás en este meta Sobre todo algunos tipos de ADCs que son los que más van a verse beneficiados con estos cambios En principio cuando Riot quiere buffar tanques las peleas suelen ser más lentas El DPS vale más que el Burst Entonces ustedes ahí podrían decir, bueno ACO pero DPS, AD carries AD carry más allá de que haya AD carry dependiente de sus habilidades De early y de late game Es un rol conceptualmente pensado para el daño por segundo Más allá de que haya AD carries que tienen buen Burst Damage Es un rol pensado para el daño por segundo Entonces, ¿por qué estarían mal si el meta es para tanques? Y porque conceptualmente el rol que más conterea a los tanques Esto lo pueden ver tranquilamente en el video de Tipos de Campeones El rol que más conterea a los tanques son los luchadores Los luchadores no son ni los que más aguantan del juego ni los que más daño hacen Pero aguantan lo suficiente para que un tanque con su daño base no los pueda bajar Cualquiera que juegue un maguito, un enchanter o un ADC Acá puede saber que un tanque con su daño base te puede matar Bueno, un luchador no Pero, y no tienen tanto daño Quizás como un asesino, un mago de Burst o un ADC Pero tienen el daño suficiente para bajar tanques Entonces resisten lo suficiente para que no los puedan matar Y hacen el daño suficiente para poder bajar tanques Entonces, conceptualmente son el rol que más termina cagando a los tanques Y contereándolos Por eso cuando Riot pone así un meta de tanques tan violento Termina bufando indirectamente a todos los luchadores Por eso están tan rotos campeones como Jax, Fiora, Camille, Atrox, etc. Eso sumado a que hay ciertos ítems como las cortacuraciones Que, dicho sea de paso, es un ítem muy bueno contra luchadores Porque los luchadores tienen mucho sustain o tanqueo por curación Están en la mierda También es uno de los cambios que vamos a ver Nada Hacen que los ADC no estén en un buen momento Ahora Hay cambios al maná de los ADCs Les voy a dejar el cartelito por acá Les voy a nombrar igual Globalmente cambio al maná base El escalado de maná O la regeneración El escalado de la regeneración de maná De campeones como Ashe, Caitlyn, Ezreal, Kaisa, Lucia, MiFortune El de Saiyan no se ve Pero bueno, es un 0.3 más De maná rellenescaping ¿Para qué campeones esto es importante? Ashe, Ezreal, Lucian y MiFortune Te agradecen estos cambios A Lucian le bajan un poquito el maná base Porque Lucian es muy opresivo en fase de líneas al principio Y si le aumentas mucho el maná base Va a estar spameando el día de todo el tiempo Con su doble básico y con la estrategia ofensiva Sería muy opresivo ¿Este cambio es muy gigante? No, para nada, para ninguno ¿Por qué surgen estos cambios? Peleas más largas Necesidad de tirar más habilidades Hay carries que dependen de tirar habilidades En una pelea en la que tienen que spamear dos o tres veces Alguna win condition que esté ligada a una habilidad Se pueden quedar sin maná Por eso van a ver que son cambios de maná Sobre todo orientados al escalado y a la regeneración Como a ese desgaste que se sufre en fases de línea lentas O peleas largas Los dos cambios más importantes creo que son para Jinx y para Jinx Para Jinx el maná base es muy muy gigante Porque Jinx es un campeón Es una campeona que se piquea sobre todo contra campeones de alto rango Y se piquea porque les podés generar prio gracias a los cohetes A campeones de escalado y de alto rango Ejemplo a felioso Caitlyn Entonces poder tener más maná para Jinx es súper importante De hecho el bufazo que sería para Jinx Sería que le bajen el costo a los cañonazos El costo de maná No hicieron eso, le aumentaron el maná base El crecimiento de maná Y le redujeron el costo de maná de la W Que esto es bueno en línea sobre todo de poke Aplicas un slow para incrementar el daño que hace tu soporte Por ejemplo una karma o un psylean Vos no podés exponerte No tenés necesidad de hacer un all-in Pero tirando una W aportás Y eso no perjudica tanto tus cohetes ¿Qué es lo malo? Que bueno, el bufo a la W viene por darle puntos a habilidad Es la habilidad que vamos a maxear segunda Entonces no la vamos a tener tan disponible en fase de líneas Pero bueno, son bufitos que son un poco más grandes que los demás Y el de Jinx también, ¿no? Porque bufean la W y la E La W sobre todo de Jinx es una habilidad que es bastante clave De nuevo, ninguna de las habilidades son las que se maxean Por eso les digo que estos no son cambios gigantes Son cambios bien orientados Son como pequeños bufos, pequeños empujones Pero esto no va a hacer que nadie esté roto Digamos, ¿sí? Pero es el primer cambio Vamos con los cambios más importantes ahora La estoy sacando de David Tarka Que es un Rioter Lo pueden seguir en Twitter Lo va subiendo Excepto una que obviamente les voy a aclarar cuál es Así ustedes saben Tomarla con un poquito más de pinza Sobre curación La runa Runa que usan muchos luchadores Que usan algunos ADCs El valor del escudo Si va a pasar De ser según la vida máxima A un escudo base Según el nivel del campeón Nerfa a los luchadores A cualquier campeón que builde vida máxima Buffo para los ADCs Obviamente Sobre curación Hoy es una runa Que usan campeones que builden vida Porque de eso depende el escudo De cuánta vida máxima tengas Para los ADCs no es tan buena runa Al pasarla de vida máxima A base Según el nivel Que vaya incrementando Por el nivel del campeón Se transforma en una runa Mucho mejor para los ADCs En una runa realmente disponible Que antes no lo era Entonces Esto nos va a permitir Mejor No A ver Que si un C Está fedeado Se te tira encima Te va a reventar igual Pero el daño base De ciertos campeones Como los tanques Esto viene bien Para aguantar como ADC La sanguinaria Va a dar menos robo de vida 3% menos De 18 a 15 Pero va a dar un escudo De 50 a 320 A 180 a 450 El escudo aumenta muchísimo Escalando desde el nivel 9 Baja a 200 el costo de oro Esto es muy importante Esto es muy importante Para campeones que no dependen De la velocidad de ataque Sanguinaria viene siendo Para los ADCs Un ítem defensivo De primer orden Mucho mejor que El Ángel Guardián Capaz Algunos se desayuna esto Y me dicen ¿Cómo estás comparando La sanguinaria con el Ángel? Entonces estoy comparando Que son los ítems defensivos Que tienen los ADCs Sanguinaria es un ítem defensivo El robo de vida Es un stat defensivo Para un ADC Te da sustain en las peleas Es tu forma de durar Digamos en las peleas Que aumente el escudo base De 50 a 180 Es una brutalidad Es un montón Campeones que no dependen De la attack speed Y que usen sanguinaria De ítem defensivo Como hemos visto En Samira O Mi Fortune Esto es un buffazo Es un flor de buffo Para esos campeones La espada del rey Entonces tenemos Ya tenemos un buffo Para campeones No dependientes De la velocidad de ataque Como ADC La espada del rey Arruinado Ya en vez de El daño on hit En vez de ser 8% Va a ser 9% Esto para campeones Que builden efectos de impacto Entiéndase Ben, Kok, Maw Ese tipo de campeones Viene excelente Entonces buffo Para ADC Que builden efectos de impacto En vez de crítico Y ahora viene El buffo gigante El buffo gigante Va a ser para los ADCs Miren Vamos a entender una cosa Primero Los ADCs Además de los míticos Tienen 3 ítems Que son súper potentes Que son mucho más potentes Que los demás ítems Filo para ADC Que dependen del crítico Navori para ADC Que dependen de Sus habilidades Ginso para ADC Que dependen de Builds de efectos de impacto A ver Gente Que lo que es Efecto de impacto Lo que es crítico Ya tenemos videos Hablando de todo eso Se los dejo por acá Les recuerdo gente Si quieren analizar Sus partidas Me pueden hablar Para tener su coaching Me hablan a cualquier red social Y les recuerdo también Si disfrutan de otros videojuegos Como yo disfruto mucho De otros videojuegos Me abrí otro canal Para subir otros videojuegos Se viene Howard Legacy Se viene Diablo 4 Ya subimos Age 2 Se viene Age 4 Año 1800 Un montón de juegos Así que Cyberpunk Todo, todo Los dejo acá Para que pasen también Si les gusta Si les gusta Ese tipo de contenido Entonces ¿Qué va a pasar Con dos ítems claves De eso? Porque la Leguinso es uno ¿No? El Filo Infinito Y las Navori Tienen pasivas Que se activan Cuando vos tenés Tanto porcentaje de crítico Hoy por hoy Es 60 ¿No? Son ítems que hacen Muchísimo más daño Una vez que Esas pasivas Están activas Que de hecho No tiene sentido Buildearlos Si no vas a activar Sus pasivas Ahora La pasiva del Filo Y la pasiva del Navori O sea El crítico que requieren Para activar El potencial total De esos ítems No va a ser más El 60% de crítico O sea Hacérselos de tercer ítem Sino el 40 Esto quiere decir Que a partir de ahora Podemos hacernos Navori O Filo Infinito Que son ítems Súper poderosos De segundo ítem En vez de tercero Tenemos buffo A los efectos de impacto Tenemos buffo A los campeones Que dependen Del crítico Tenemos buffo A los campeones Que dependen De sus habilidades Tenemos buffo Para los campeones Que no necesitan Tanto attack speed En la build ¿Por qué digo esto? Porque muchos Ad carries Que dependen De spamear básicos Como entiendas Jinx Bane Más allá de la build Que hagan Necesitas O un ítem De efecto de impacto O un ítem De fervor De segundo Para tener Esa velocidad De ataque A esos tipos Ad carries Esto los beneficia Pero no tanto ¿Sí? O sea Bane lo de la Espada del Rey Sí Pero digo Lo de Navori Filo No tanto Si vas con ese Estilo de campeones Pero el hecho De poder hacértelo De segundo ítem Hace que campeones Que no necesitan Tanto La velocidad De ataque Entiéndase Shin Entiéndase Zaya Entiéndase Draven Te vean Profundamente Beneficiados O una Zaya Sacando Filo De segundo ítem O un Shin Con fuerza del viento Filo infinito Son Builds muy fuertes ¿Sí? Incluso vos podrías Pensar de ciertos Campeones como Ezreal ¿Sí? Como Zaya Con el tema De las Navori Que también pueden Funcionar muy bien En la misma Mi Fortune Entonces Todos esos campeones No son los que están Mejor en este meta Es una realidad No son los que están Mejor Actualmente Y ahora van a entrar En la escena Estos cambios Son muy grandes Gente Estos cambios Son muy 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 Grandes Y van a meter A ciertos Adicarris Que sobre todo Están bastante Desplazados Hace bastante Adentro de la escena Del lolo Hay ciertos Adicarris Que no van a sentir Tanto Estos buffos Como pueden ser Los adicarris Dependiente Del crítico Y la velocidad De ataque Como que esas builds Van a estar Parecidas Si van a recibir Muchos Un tema Del maná Y si Les va a beneficiar Lo de la sanguinaria Y también Lo de La sobrecuración De ser necesaria Esa runa Etcé Pero bueno Los campeones Que más van a sentir Estos cambios Son los que estoy nombrando Y el último cambio Que quiero charlar Que bueno Me lo toman Con más pinzas Este porque Este no lo subió El Rioter Lo encontré Por otro lado Es que el recordatorio Mortal Y el llamado El Verdugo Ahora va a dar 15% más De heridas graves Muchísimo 15% más De heridas graves O sea De cortacuraciones Ya no va a dar Velocidad de ataque Y va a empezar A dar Penetración de armadura ¿Por qué esto es tan importante? Obviamente Contra campeones Que curan Enchanters Tanques que Tanquean Por curarse Como mundo Y esto viene muy bien Pero hay una realidad Que es que los luchadores Que están dominando el meta La mayoría El tanqueo Que tienen La parte tanque Que tienen Suele ser por sustain Por curación Las heridas graves En este meta Son Tremendamente importantes Tremendamente importantes Es muy importante Buildear heridas graves En este meta Y no se puede Porque el ítem Es una mierda Entonces Si hacen esto El ítem Va a estar súper bueno No se va a pisar más Con un ítem De fervor Que también era otro tema Bueno Yo necesito Un ítem de fervor Porque necesito La velocidad de movimiento La velocidad de ataque Y el crítico Pero recordatorio inmortal No termina De encajar ahí Como que Se queda corto Para darme ese DPS Que te da El bailarín El huracán Incluso el firecrown Entonces ahora No se va a pisar más Que es lo que yo creo Que va a quedar Un poquito desplazado Con esto El lord dominic El lord dominic Contra campeón Es que tanqueen Full full Por armadura Por ejemplo Un Malphite Un Rammus Va a seguir estando OP Pero en la mayoría De los casos Que hay mucho campeón Que ahora está tanqueando Por sustain De curación Recordatorio inmortal Va a tener Más validez Yo creo que son cambios Muy bien orientados Son cambios muy bien orientados Sobre todo Para el tipo de campeones Como Shin Shin Mifortune Incluso Saiya Ese tipo de campeones Que no están encontrando Tanto su lugar En el meta Saiya Ahora está un poquito mejor Pero Draven Incluso que De todas maneras A mi Draven No me parece que esté tan mal Pero digo Esos campeones Que no requieren Tanto velocidad de ataque Como segundo ítem Se van a ver beneficiados Creo que Los AD carries Van a imponer el meta A partir de esto Habría que ver Yo creo que A ver Todo puede formarse mucho Habría que ver Si algún luchador O algún Ese tipo de campeones Te manda un filo O una snabor Y el segundo ítem Habría que verlo Por ejemplo Una Irelia Que se hace Arco escudo Que ya te va a dar Un 20 de crítico Y después un filo Por ejemplo Y después se bilea tanque Se bilea No sé Bueno no tanque Pero Pero ítem híbrido Como la danza De la muerte Witsen Al filo de la cordura O Malmortius Ese tipo de No sé Habría que ver Alguna deformidad Rara Que nos va a asustar Y que va a hacer Que algún luchador Este roto Va a salir de acá Olvídense Va a ser así Los ADC Van a estar rotos Yo creo que No sé si rotos Pero por lo menos Van a estar fuertes Muchos ADC Que hoy por hoy Pasan desapercibidos Yo quería que entiendan Los cambios Saquen también Sus propias conclusiones Sobre que va a terminar Pasando con esto Y díganme Ustedes que piensan Ustedes piensan Que los ADC Van a estar rotos Por esto O no Lo dejan en comentarios Saben que siempre los leo Porque siempre les contesto Gente fue un gusto Hacer este video Para ustedes Como main ADC Recibo contentos Estos cambios Me van a dar más Amplitud en la pool De campeones Matchups nuevos En la botlane Y más oportunidad El cambio que más me ceba Es el de espada del rey Pero el de recordatorio mortal Gente Por favor Necesitamos que buffen Las calculaciones Para los ADC Porque están en la mierda Bueno Va No les tiro más Fue un gusto Hacer esto para ustedes Espero que les sirva Y será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!